Podemos observar el desobro de una tortuga golfinas. Las tortugas golfinas llegan a desobar alrededor de 80 y 120 huevos. Sobrevive solamente una de cada mil. Y aquí nacerá una guerrera que llegará al mar. Y cuando sea adulta, vendrá a desobar en la misma playa. Wildcoast es un equipo de conservación internacional que trabaja para preservar ecosistemas marinas. Trabajamos con tortugas marinas, arrecifes de coral y manglares. Sumando esfuerzos podemos conservar estas especies que se encuentran en peligro de extinción. ¡Gracias!